Ay, Pitucio, por favor, no quiero sermones, ¿sí? No, tranquila, tranquila que no te voy a dar ningún sermón. ¿Cómo te sientes? Está mejor. Me imagino. ¿Puedo acercarme? Martina. Martina, te dije algunas cosas horribles, quiero que me perdones. No, te hice una sopita, ¿te provoca? ¿Quieres que te la traiga? Gracias, hijita. No sé cómo pude echarlo todo a perder. Después de tanto tiempo sin tomar. Te entiendo perfectamente. La sensación es terrible. Ahora sientes que nada de lo que hiciste tiene valor. Y que todo tu esfuerzo no sirvió de nada. Pero déjame decirte que no es así. ¿Cómo que no? Aquí lo importante no es cuántas veces caes, sino que tienes que volver a levantarte. Y tú lo vas a hacer así como lo logré yo. Ay, Josefa. Gracias, gracias, gracias por todo lo que me dices. Todo va a estar muy bien, vas a ver. Bueno, y las crisis normalmente tienen un nombre propio. La mía, por ejemplo, la última, tiene el nombre y apellido de mi ex marido. Así que cuéntame, ¿qué pasó contigo? Sí, ellos serían incapaces de hacerme algo así, incapaces. Es más, ni siquiera se gustan. Por eso se separaron. Claro, pero yo creo que aquí el problema es que tú te sientes insegura porque le llevas varios años a Vitucho. Y bueno, lógico, tienes miedo de perderlo. Y tú no lo tendrías. Bueno, pero es el riesgo que tienes que correr por estar con alguien como él. Claro que, además, pienso que también debe tener sus ventajas, ¿no? Bueno, sí. No dejes que esos miedos te invadan. Tienes que sacarlos, ventilarlos, para que no se conviertan en un fantasma que te carcome después por dentro. Debería hablar con ellos, ¿no? Házelo. Vas a ver que después los tres se sienten mucho mejor. Tienes razón. Primero que nada, quiero disculparme con ustedes. Para mí es difícil decirlo, pero la verdad que últimamente... Bueno, últimamente me he sentido muy insegura. Y bueno, eso me llevó a que me ponga a beber. Bueno, yo tampoco manejé bien la situación, mamá. O sea, sí me molestó muchísimo lo que me dijiste y por eso reaccioné así mal. Pero tal vez yo también debí darte más confianza. En vez de agregirte como lo hice. Bueno, yo me siento terrible por la manera como te traté, Martina. Perdí los papeles en lugar de ponerme en tus zapatos. Por eso te pido perdón. Bueno, chicos. La verdad que... No ha sido culpa de nadie. Y no le guardo resentimiento a ninguno. Pero bueno, hija, lo que sí me preocupa es lo que me... Lo que me dijiste de irte de la casa. No, no me voy a ir de la casa. Ay, gracias. Más bien, estuve pensando las cosas y... Quiero proponerte algo. Dime. Mira, a mí no me afecta en absoluto, mamá, que Vitucho esté acá. De verdad, para mí es como un mueble. Oye, no te pases. Lo digo en ningún sentido. De verdad, es que me parece una tontería que tengan que esperar que yo me vaya de la casa para poder estar juntos acá. De verdad, yo ya asumí que ustedes son una pareja. Así que, que Vitucho venga y venga a la casa. ¿Qué opinan? Este... ¿Ah? Estaba de verdad. ¿Ah? ¡Gracias!